¡Suscríbete al canal! Amigos, en el video de hoy les dije a mis amigos que hacer y que decir por unos audífonos de bluetooth, unos airpods Así que nada amigos, ellos también me dijeron unas cuantas cosas que hacer, unas cosas las tuvimos que grabar, otras no pudimos Así que nada amigos, les dejo el video, espero que lo disfruten ¿Sabes si es una tímida de dulces? ¿O chocolate se lo hace? Yo no sé como que es de jabones o algo así Dile que parecen dulces Dile que parecen dulces Es que parecen dulces ¿no? Parecen dulces ¿no? Pues la verdad no sé, pero ellos entran como jabones o algo así ¿Entonces es de jabones? Yo no le creo No creo ¿sí? Me da pena preguntar No sé, para eso entró mi hija y mi escuela ¿Pero eso sí? ¿Pero pregunto? Es que me da pena preguntar Dile que no, pero gracias Dulces no son ¿eh? Bueno, sí, yo creo que son dulces o así Pero está bien, si no, bueno Gracias Vas a entrar en la heladería Y vas a preguntar cuáles son todos los sabores que hay Pregunte todos los sabores y que le diga Me los puedes repetir Y luego que diga No, no me gusta ninguno de esos Vas a entrar en la heladería Y le vas a preguntar cuáles son todos los sabores Luego que te los repita y luego te dices Ok, no me gusta, creo que soy alérgico a la lactosa Y te sales ¿no? Vas a decir, no me gusta el helado y te sales ¿ok? Pero es que te repitan los sabores dos veces Sí, pero es que te repitan los sabores dos veces Dale, 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 dale Hola, ¿qué tal? Buen día Disculpe, ¿qué sabores tiene? Tenemos rato de agua Perdíame, perdíame todo Pero los sabores ¿cuáles son? Pero los sabores ¿cuáles son? Los sabores son las que supongan la música Los sabores son las que se pueden ver Y la comida tienen los sabores La comida de verdad La comida de verdad Los sabores son los sabores Los puede ser otra vez, ¿verdad? De agua Ay, sí, de hecho De agua Sambueta, mango, limón y... Ok En esta parte tenemos los... Viñecolada Whitefish Mucho, mucho más tarde Café Es por favor Chisque Chisque Raven Y... Y acabó, ahora dile Ok, es que no me gusta tanto el helado, muchas gracias si te sales Híjole Ok, ok La neta creo que no me gusta el helado Un saludo Muy bien Como que, distorsionando todo lo de alrededor Que nada más se ve a una persona O sea, todo lo demás lo pongo distorsionado Para la escuela, ¿verdad poco? No 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 Oigan, aquí es la reunión Aquí es la reunión De Minecraft No 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 Es que me dijeron que aquí era como... No 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 Es que me dijeron que donde había un póster Es que me dijeron que donde había un póster ¿Para cargar el celular? Hola, hola, ¿puedo entrar a la foto? ¿No? ¿Puedo entrar a la foto? Tú puedes entrar a la foto ¿No? ¿Puedo pedir tu celular? No, pero con mi celular Nada más ¿No? Súbete la fuente ahorita que no hay gente Dale, 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 corre Cero, cero No te preocupes No te preocupes ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo ¿Qué es? Dile Yo creo que volvió a colgarse conmigo ¿Qué haces, güey? Ya, llega, llega Oye, yo también me puedo sentar con ustedes Hola Oigan, disculpen, ¿sabes donde puedo conseguir amarre o cosas así? No No, es que yo también quiero estar así con mi novia Pero pues ella no me quiere mucho, entonces Quiero hacerle un amarre Sí Entonces Pero pues imagínate que mi novia me quisiera así de bonito como ustedes Estaría padre, ¿no? Sí Pero ¿No saben entonces dónde? No Muchas gracias Oigan, disculpe, ¿esos son cohetes o de dónde se prenden? No, no, son globos ¿Son cohetes, no? Son globos ¿Clobos? A ver, ¿puedo intentar prenderlo? A ver, ¿puedo intentar prenderlo? ¿No fueron juegos artificiales? No, 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 no te pegan así, mira Mentira ¿No explotan? No No A mí me dijeron que explotaban No 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 ¿Y esos son, esos son drones? No, este, nomás es el manual, este, este nomás, eh Ah, nomás avientan, también No ¿Están grabando videos? No 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 Puta, casi la cago Es que a mí me dijeron, yo no soy de aquí No No, este, no, no, no Entonces me mintieron Es, es, es Y luego, y luego Y luego Si, pero luego qué, luego qué, y luego qué Y luego qué Puente como si fueran tus alas Ah, este, estira los brazos, estira los brazos, estira los brazos Estira los brazos No, 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 estira los brazos, estira los brazos Si, a mi hermano Si, a mi hermano Y luego Y luego Y luego Soy una mariposa esta, soy una mariposa Eso es Es, 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 es Es, es, es Es, 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 es Oh, ya se, ya se Llega, quise con la prega que esta caminando aquí A la ciudad de donde nos lleva Y agarre la mano, a ti Agarre la mano Ah no 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 Dele, ay pensé que eras mi novio Dele, pensé que eras mi novio A mí me di apribe Dele, dale, dale 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 ¡Vamos, vamos! Entonces es la mariposa. Es la mariposa, eh. Oye, hace a la persona que está tomando una foto a la izquierda nuestra, a la izquierda, a la derecha, sentado igual, se está tomando una foto. Dile, oye, ¿puedo salir? Se le está tomando a la niña, corre. ¿Qué haces? A la derecha, derecha, derecha. Es la catedral. Es la catedral. Es la catedral. Dile. Ahí hay una mía. ¿Se puede cerrar? Creo que no. Eres bien hostia. No, va a querer que atienda a la niña. Señor, ya me quedé con la duda. ¿Son crayones? O sea, crayones. Es que sí quiero, como que me dan ganas de comprar uno, pero... ¿Cuánto tarda en gastarse? O sea, como de cuánto pintan. No, si es que... Este es un globo. Es un globo, si... Si lo... Si lo pijas con algo, lo pijas. Ya sé. Ya sé. ¿Puedo rayar el piso así, como hacer figuras? No, no. No, no. No, si le gano, me da una carayola. Si me gana... Ya, yo le compro una carayola. Ándale, haz doble. ¿Cómo? Es que... Es que... Yo pensé que pintaban. No. Dile. Dile, son carayolas. Ah, yo pensé que eran carayolas. Es que lo que quiero era retar al señor a un concurso de lagartijas. Y si yo gano, me regala uno. Y si... Él me gana, yo le compro todo. ¿Y crees que así quiera el señor? Y vuelve a decirle las carayolas. ¿Entonces si son crayones? Entonces... Si son crayones. Señor, lo reto a una competencia. Y si me gana, le compro todo. Y si le gano, me regala un crayón. Ok, ok. De lagartijas. No, decía, no. Por día, mira, la dolienza. ¿Le doy ventaja? No, la dolienza. No, cuando estaba, como todo. 70. ¿Le doy ventaja? No, nada. Ok. Y, güey, ahorita acércate a la de los dos otra vez. Pregúntalo. Pregúntalo mismo que lo de Cocobuy. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿En cuánto están los carayones? Y bueno, raza. Ese fue el video de hoy. Si les gustó ya saben que pueden dejar su like. Y suscribirse para pertenecer a la raza más atrevida de todo internet. Recuerda activar esa campanita para no perderte ni un video de hoy en adelante. Porque se viene contenido muy constante. O eso espero. Así que nada, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Y espero tengan un lindo día. Chao. ¡Qué de pasión! Chau! Ok, ok, la neta creo que no me gusta el helado. Pero, bueno. Muchas gracias. Hasta luego Un gusto día